puedan hacer ensayos de desafío, me refiero a que las personas ya vacunadas se les expone deliberadamente al virus para saber si están protegidas ciertamente con la vacuna o no. Existen algunos factores o algunas de repente cuestiones éticas que se tendrían que manejar, ya que el coronavirus es una enfermedad que al momento no tiene una cura definitiva. Lamentablemente, si se considera ese tipo de ensayos clínicos, ensayos de desafío, entonces habría la preocupación de que estas personas que han sido expuestas al coronavirus puedan tener un desarrollo complicado o tal vez consecuencias fatales. Es así que se está hablando y discutiendo mucho sobre las implicancias tanto clínicas como éticas de un estudio de este tipo. Sería bueno que comparáramos este procedimiento con los otros que hay, porque hay más de 200 vacunas en este momento en estudio. Y sería bueno que comparáramos. ¿Esto se hace en otros casos en otros países con otros laboratorios o es completamente un método nuevo? Bueno, esto se realiza sobre todo cuando no existe una propagación comunitaria de un virus. Cuando no existen casos y justamente se tiene que contar o se tiene que hacer uso de este tipo de técnicas es porque a nivel comunitario la propagación natural no existe, lo cual no pasa con el coronavirus, ya que existe una propagación marcada, sobre todo en países como Estados Unidos o en países de Latinoamérica, que podrían ser los ambientes propicios para probar ese tipo de vacunas. Ahora, esta técnica, esta estrategia de desafío ha sido utilizada también con otras enfermedades, como por ejemplo la malaria, el cólera, en las cuales existe una cura definitiva. Es por eso que no se plantean tantas estas cuestiones éticas y ciertamente es posible utilizarlo, ya que las personas, si desarrollaran un curso complicado, cuentan con una cura, lo cual no pasa con el coronavirus. Con respecto a las cepas, porque está claro que se va a exponer a una cepa, ¿seguimos hablando que no ha habido mutación y que está todo dentro de los términos de más o menos la misma estructura genética del virus? Exacto, pero claro, si hablamos de ensayos de desafío específicamente, lo que se está planteando también, justamente porque las personas que adquieren el coronavirus pueden tener un desarrollo o un curso complicado o incluso un desenlace fatal, es que estos ensayos de desafío podrían hacerse con una cepa atenuada, me refiero modificada en el laboratorio, para que estas personas no cursen con este tipo de desenlace y podrían tal vez tener más utilidad en cuestión de evaluación de resultados y tal vez no se podrían tener estas cuestiones éticas, que serían una desventaja de todas maneras en la población de estudios. Siguiendo un poquito con la línea ética, doctor, el virus que se inyectará a estos pacientes, ¿es, entre comillas, fabricado en un laboratorio o es extraído de un ser humano o de otra especie? Lo que se está discutiendo al momento, y son términos técnicos también, a nivel del Instituto Nacional de Salud, también por las declaraciones del doctor Antonio Fauci, es que se va a utilizar un coronavirus modificado, me refiero a que se va a ser modificado genéticamente para que no tenga estas propiedades de producir una enfermedad complicada o tal vez un desenlace fatal en la población. Así que se trata de un virus mutado, pero esto todavía es muy preliminar, están haciendo todavía las investigaciones del caso, y al momento no tenemos mayor información al respecto.